Caperucita Roja Había una vez un bosque donde los árboles eran gigantes verdes, que habían escuchado todas las historias de duendes y hadas, y se dormían soñando con princesas. Era el bosque donde vivían, en un lugar escondido, casi secreto, una mamá y una niña, cuyo nombre nadie ha sabido, pero todos la llamaban Caperucita Roja. Mamá, de tanto que me dicen Caperucita Roja, ya no recuerdo mi nombre. Es que cuando eras una bebita, te puse una caperuza roja que te regaló tu abuelita. ¡Te veías tan hermosa! Todos empezaron a llamarte así. Desde entonces, cada año y a medida que vas creciendo, tu abuelita teje para ti una caperuza más grande, y del mismo color rojo, tan parecido a tu boca. La última vez que estuve donde abuelita, me dijo que ya estaba casi lista mi nueva caperuza. Caperucita, acabo de hornear un delicioso pastel de manzana y deberías ir hasta su casa y llevarlo. Ay, pero me asusta que te entretengas jugando en el bosque y te encuentres con el lobo feroz. Ya sabes que es un temible y tramposo animal que haría cualquier cosa para que te conviertas en su cena. Caperucita era en verdad una niña muy bella, traviesa y divertida. Y no tomaba en serio los consejos de su mamá. No temas, mamá. Conozco muy bien el camino y me iré derechito por la senda que vigila el cazador, donde el lobo ni se atreve a pasar. Así estaré siempre a salvo. Pero Caperucita tenía otros planes para explorar en el bosque. Se despidió de su madre y partió llevando una cesta con el delicioso pastel. La pobre mamá no vio lo que los árboles vieron o hubiera corrido detrás de la niña para mantenerla a salvo. Un pino gris, tan viejo que hacía mil años no cantaba su cumpleaños, le susurró a un pinito. ¡Pinito! Allí va Caperucita Roja desobedeciendo a su mamá. Mira cómo se interna en el bosque y se aleja de la ruta vigilada por el cazador. ¡Pero Pinote! ¡Esa parte del bosque es muy peligrosa! Allá en lo profundo acecha el lobo feroz y dicen que está hambriento. ¿Qué hacemos, Pinito? ¡Ya sé! Agitemos nuestras ramas con todas las fuerzas. Así Caperucita escuchará el rumor y tal vez se detenga. Podemos intentarlo, pero te aseguro que las personas nunca oyen los consejos de los árboles. Caperucita escuchó cómo las ramas de los árboles estremecían y pensó por un instante que podría ser el lobo feroz que se arrastraba escondido hacia ella. Pero... ¡El lobo! ¿Qué importa? A mí no me asusta ningún lobo feroz. Y se puso a recoger flores de todos los colores para adornar la cesta que le llevaba a su abuelita. Muy cerca, unas garras grises con uñas filosas se movían entre los arbustos y unos ojos brillantes y rojizos perseguían la silueta de Caperucita. Minutos más tarde, sucedió lo inevitable. Caperucita y el lobo feroz se encontraron frente a frente. ¡Hola, Caperucita! Me encanta que hayas venido a jugar en el bosque y me gustaría darte una bienvenida. Inolvidable. ¡El lobo feroz! Me habían dicho cosas horribles de ti, pero veo que eres muy amistoso. Ven conmigo, Caperucita. Te mostraré lo amable que soy si aceptas ser mi invitada. Sería maravilloso, señor feroz, pero tengo que llevar este pastel a mi abuelita y... ¡Oh, qué pena! ¿Y no jugaremos ni un poquito? Lo lamento, de verdad, pero si no llego pronto, mi abuelita va a estar muy triste. ¿Y si jugamos a las carreras? Así no te vas a tardar. Mira, yo me voy por este camino y tú por ese otro y el que llegue primero a la casa de tu abuelita será el ganador. Como el lobo quería comerse a Caperucita, decidió engañarla y le propuso el camino más largo y difícil para asegurar que él llegaría primero. Caperucita estaba tan emocionada de jugar con su nuevo amigo que aceptó sin sospechar que estaba metiéndose en la boca del lobo. Me llamo Lobo Feroz, soy el malo de este cuento. Mi carrera es tan veloz que legado al mismo viento. Se llama Lobo Feroz, es el malo de este cuento. Su carrera es tan veloz que le gana al mismo viento. Se me eriza la melena, la saliva se me rueda cuando pienso que mi cena es una niña tan buena. Cuando me asomo al espejo me siento muy orgulloso admirando mi reflejo tan peludo y espantoso. Me llamo Lobo Feroz, es el malo de este cuento. Mi carrera es tan veloz que le gana al mismo viento. Me llamo Lobo Feroz, me llamo Lobo Feroz, es el malo de este cuento. La carrera comenzó y el lobo llegó mucho antes que Caperucita. Pensó que podría comerse también a la abuelita y entonces se le ocurrió un plan muy malvado. Abuelita, abuelita, llamó el muy tramposo fingiendo su voz para que se pareciera a la de Caperucita. ¿Quién es? Preguntó desde adentro la viejita. Soy Caperucita, ábreme. Tu voz está muy extraña, Caperucita. Abuelita, ábreme pronto que el lobo me persigue. La abuelita abrió la puerta. Tan pronto el lobo la vio, sin ningún remordimiento, se la comió. Se puso ante ojos y ropa como la abuelita y así disfrazado se acostó en la cama para esperar a Caperucita que ya estaba por llegar. Pinote, tan grande como era, veía desde arriba lo que pasaba y Pinito, sin poder ayudar a Caperucita, sólo podía llorar. Pinote, tenemos que hacer algo. Tenemos que ayudarla, por favor. Tengo una idea, Pinito. Vamos a sacudir nuestras ramas, todos los árboles del bosque al mismo tiempo. Así tal vez el cazador sepa que algo está pasando en casa de la abuelita. Sí, sí, tiene que funcionar. Mientras tanto, Caperucita llegó a donde su abuelita dando saltos de felicidad para contarle que había ganado una carrera al lobo feroz. Estaba tan orgullosa y tan entusiasmada que no se dio cuenta del lobo disfrazado metido en la cama de la abuelita. ¡Abuelita! Acabo de ganarle una carrera al lobo feroz. Me lo encontré en el bosque y... ¿Abuelita? ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? Pues... para verte mejor. ¿Y por qué tienes las orejas tan grandes? Son para oírte mejor. Sí, pero... ¿Por qué tienes esa nariz tan grande? Para olerte mejor. ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Para comerte mejor. Dijo el lobo y saltó de la cama quitándose el disfraz y mostrando sus afilados colmillos. Caperucita trató de escapar pero ya era tarde. El lobo se abalanzó y la atrapó entre sus garras. ¡Auxilio! ¡Auxilio! La idea de Pinito y Pinote había funcionado y el cazador se había alarmado justo en el momento en que pasaba por la casa y escuchó los gritos de Caperucita. ¡Detente, lobo! Gritó desde la puerta y apuntó al lobo con el inmenso cañón de su escopeta. El lobo se asustó tanto, tanto que sus ojos se desorbitaron. Cayeron sus manos al suelo y su gran bocota se abrió dejando salir a la asustada abuelita. Sin pensarlo, el cazador tomó al lobo por sus orejotas y lo empujó con todas sus fuerzas fuera de la casa. ¡Au! El lobo huyó por el bosque y nunca más se supo de él. Caperucita regresó a su casa acompañada por su abuelita y el cazador. Pinote, Pinito y todos los árboles y animalitos del bosque la oyeron cantar esta canción. El lobo ya se ha marchado, se las daba de valiente con su pelaje rizado y sus garras y sus dientes. El cazador me ha salvado, mi abuelita está sonriente, hasta el pastel se ha librado, todavía está caliente. Después del terrible susto he aprendido la lección. Mi mamá estaba lo justo cuando me advirtió. Con el lobo no se juega, mi mamá tenía razón. Si el cazador no llega, otra fuera esta canción. Si el cazador no llega, otra fuera esta canción. Moraleja Escucha a los que te quieren, saben lo que te conviene, ellos tienen la razón porque hablan de corazón.